Análisis venezolano con Unai Amenábar La séptima bohemia, que nos acompañan aquí en el estudio, parte de la banda solamente, están solamente cinco de los ocho miembros entiendo que tiene regularmente la banda La Séptima Bohemia y estamos hablando un poco de la internacionalización, hace un rato oíamos música que nos recordaba tal vez un poco a la bachata, de pronto este tema trae unos acordes como el reggae también, no es reggaetón sino el reggae y bueno, termina incorporando otros ritmos caribeños también, otros ritmos tropicales. Eso es interesante Unai, bueno nos damos cuenta que tienes un conocimiento ahí, tienes un oído musical bien interesante. Si todavía es todo sordo no estoy. Eso es parte también de lo que queremos, nuestra segunda producción ecográfica cuando el maestro Luis González hacía referencia que buscamos un sonido original y hacer un aporte, en este disco hicimos fusiones, en este disco incorporamos en uno de nuestros temas una bachata que lleva por nombre Te Quiero Poquito, de autoridad de Luis González, arreglos de Luis Freitas, incluso nuestro trompetista Félix Gil y también con este, con que venimos al aire, es una fusión donde hicimos reggae con SOM. Y ahí invitamos a una agrupación venezolana que lleva por nombre El Gran Tombo, unos muchachos también que van apuntando hacia lo alto con un estilo muy particular del reggae y el ragamuffin que se está moviendo muy fuerte. Es decir, son géneros que tienen muchísimo talento en nuestro país y están haciendo lo suyo o lo propio en busca también de ese mercado de la internacionalización de la música venezolana. Uno ve ahora en las fiestas donde la gente como que baila pero como en grupo, como en manada, hay un montón de gente bailando a la vez. ¿Este tipo de ritmo permite volver otra vez al baile más en pareja, al baile más romántico incluso, el baile también incluso como arma de seducción en un momento determinado? Definitivamente. El son es un baile muy clásico, muy galante. Es un género que te permite tener la oportunidad e incluso hacer una remembranza de ese acto que implica invitar a una dama a bailar y por supuesto el caballero a hacer sus dotes de buen bailarín o buen bailador. Entonces hay una cultura que, volvemos al tema de las escuelas y academias de casino, que eso se ha ido implementando y ha ido multiplicándose, perdón, para que las escuelas y las academias en los salones o en las pistas de baile puedan hacer gala de sus dotes. Y termina agarrando gente desde muy jovencitos hasta personas muy mayores, termina participando en la pista de baile, ¿no? Eso es lo interesante. Que es lo interesante también de la séptima bohemia, que podemos hacer un son muy, muy clásico y podemos hacer algo muy, muy moderno, manteniendo esta estructura musical. Hablamos antes de la pausa de la internacionalización de la séptima bohemia. ¿Hacia dónde están apuntando? Ya hemos visto cómo aquí en Venezuela, en Caracas, tienen buena acogida y tienen buena receptividad, pero de cara al exterior, ¿cuáles son los planes que tienen la séptima bohemia? Bueno, actualmente ya a través de las redes sociales hemos ido colocando nuestra música en distintos sitios. Hemos tenido un feedback bien positivo de academias, de amigos incluso que están en el exterior, que están apoyando el trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, nuestra meta para el año que viene, estamos súper interesados de ya colocar nuestro producto, pero no solamente también ir a tocar a los festivales, a todo lo que se está haciendo afuera. Hay festivales muy interesantes en Europa, también en Estados Unidos y en el Caribe. Entonces, bueno, estamos trabajando puntualmente en ese tipo de proyectos para el año que viene. Estos avances tecnológicos, la posibilidad de transmitir música a través de redes sociales, ¿es una buena idea para llegar masivamente a muchas personas? Digamos, ¿cómo comercializan ustedes su música en este momento? Cuando hay una realidad que, bueno, durante un tiempo se llamó la piratería, pero en definitiva es información que está como disponible para todo el mundo. Absolutamente, hoy en día es mucho más fácil apuntar hacia la presentación del grupo en vivo y que todos estos recursos de internet y de redes sociales sirven más bien como para dar a conocer lo que uno está haciendo como artista. Igual que las redes también permiten la venta de la música a nivel digital, entonces eso permite un alcance. Pero lo más importante de todo esto es que te permite a través de internet detectar en qué parte de tu música se está escuchando mucho más, en qué sitio el grupo está teniendo un mayor repunte, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué les indica esas mediciones que hacen de las visitas? Bueno, las visitas demuestran que en Europa están escuchando muchísimo, en la séptima bohemia, en Suiza, en Italia, en España, hasta en Rusia. Colombia. Colombia también tienen presencia, qué bueno. Además, es una tierra de muy buenos músicos también, que hayan logrado calar allí en un mercado con tanto buenos músicos como el colombiano. Incluso en Miami tenemos unos contactos DJ. Ahorita esas movidas tienen mucho repunte también aprovechando todas estas redes y estos medios, donde tenemos conocimiento de que está sonando mucho nuestra música en Panamá incluso también. También está. Nos han hecho saber y ese feedback es inmediato, es intacto al estar tan activos en las redes sociales. Entonces, eso nos permite medir ese alcance de cómo está sonando nuestra música y entonces ahí es donde estamos apuntando. ¿Tienen previstas presentaciones en Miami, en el sur de la Florida, en los próximos días, en los próximos meses? Bueno, estamos planificando un par de conciertos allá, pero todavía tenemos que esperar como para finiquitar la fecha. Ok, todavía no tienen fecha. Sí, estamos trabajando con un productor venezolano, el se llama Armando Sánchez. Entonces, bueno, estamos puntualizando algunas cosas y a través de las redes pueden... Se va a conocer toda la información. Sí, pueden saber toda nuestra gente para el que viene. Mientras estamos conversando, estamos saliendo todo el tiempo la dirección de las redes sociales, de los Twitter y de todas las maneras para comunicarse con todos ustedes. El tiempo, como siempre, es el gran enemigo de todos nosotros. Se nos acabó, pero no me voy a ir sin que ustedes también nos ofrezcan algo. Voy a aprovechar para despedir el programa, pero ustedes van a poder escuchar unos minutos más de La Séptima Bohemia. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y todo el éxito del mundo. Y hasta aquí Análisis Venezolano por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Lo dejo con La Séptima Bohemia. Sí, señor, celosa es que yo la quiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quality Engines Presentó ¡Adiós! ¡Wño Gracias.